¿Qué tienen en común las galaxias, las formaciones de nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas costeras? Pues que todas estas formas de la naturaleza contienen patrones interminables, que en matemática se llaman fractales. Un ejemplo clásico de un fractal es el brócoli, porque cada forma es una versión similar de una de sus ramas. Así que si cortas una rama, te quedas con una versión más pequeña de todo el brócoli. Los copos de nieve son otro ejemplo de estructuras fractales. Todos se parecen mucho, pero se dice que no hay dos copos de nieve idénticos. Y la geometría fractal ofrece una explicación fascinante de por qué la naturaleza opera así. ¿Por qué se crean continuamente estructuras nuevas que se autorreplican pero que a la vez son únicas? ¿Y por qué hasta los elementos más pequeños que pueden existir son componentes necesarios de un todo mayor? El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, que lo dio a conocer en los años 80 mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos de los matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán George Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Hel Van Gogh, que tiene un perímetro infinito pero un área finita. A estas formas difíciles de concretar la llamaron entonces monstruos matemáticos. Y Mandelbrot usó la informática moderna desarrollada por IBM para repetir estas ecuaciones monstruosas millones de veces. Este proceso lo llevó a crear su propia ecuación revolucionaria, al combinar los patrones encontrados en estos monstruos matemáticos anteriores. El resultado, su propio conjunto de números, que pasó a conocerse como el conjunto de Mandelbrot, que es una visualización geométrica infinita de un fractal. Una de las cosas más asombrosas del conjunto de Mandelbrot es que en la teoría, si se deja actuar por sí solo, continuaría creando un número infinito de patrones nuevos a partir de la estructura original, demostrando así que esta estructura podría ser aumentada por toda la eternidad. La geometría fractal se aplica en muchos campos. Por ejemplo, en el estudio del cambio climático y de la trayectoria de meteoritos peligrosos. También en la investigación sobre el cáncer, incluso hay quien piensa que el propio universo puede ser un fractal, porque a medida que lo vamos examinando más de cerca, se pueden descubrir patrones repetidos, similares y distintos. Como miles de millones de galaxias, dentro de las que hay billones de estrellas, dentro de las que hay miles de millones de sistemas solares y planetas, entre ellos la Tierra, y dentro de la Tierra hay continentes, ciudades y un ser humano, y dentro de ese ser humano hay un cerebro, hecho de millones de células, entre las que hay billones de sinapsis o contactos neuronales que van y vienen, y dentro de esas neuronas encontramos ADN, y dentro del ADN, átomos, electrones, protones, neutrones. Y si miramos incluso más adentro, encontraríamos quarks, neutrinos y así sucesivamente hasta quizás el infinito. Algunos creen que los fractales tienen una naturaleza tan compleja y misteriosa que todavía no hemos podido aprovechar todo su potencial. ¡Gracias! ¡Gracias!